Jueves veintisiete de julio bendición para ti y para tu familia que la luz de Dios ilumine tus pasos que su providencia te asista para que no falte el pan en tu mesa y la paz en tu corazón que el señor aumente tu fe y tu confianza para que puedas decir llena lleno de alegría el señor es mi pastor y nada me faltará porque el señor es nuestro pastor que nos conduce a los pastos verdes y a las fuentes tranquilas él cuida de ti no te olvida te bendice te protege y siempre te da lo mejor por eso al señor la gloria el honor el poder por siempre porque él es el rey de reyes y señor de señores él es la vida de nuestra vida alábalo adóralo invócalo y especialmente los momentos los momentos difíciles que su poder te sostenga que el señor pues sea tu fuerza y tu paz que el señor sea la alegría de tu corazón para que no te sientas abandonado ni solo ni triste sino fuerte porque el señor te ama el el señor te busca el señor quiere que seas feliz hazle caso al señor y él te bendecirá porque él dice en su palabra yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí él es el camino que nos conduce a la verdadera felicidad a la salvación eterna porque es el señor que vive para siempre que nunca nos deja que siempre camina delante de nosotros y nos libra de todos nuestros males te alabamos te bendecimos señor voy a invocar a la virgen santísima con la oración del ángelos en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo oh padre infunde nuestra alma tu gracia tú que en la anunciación del ángel nos has revelado la encarnación de tu hijo por su pasión y su cruz condúcenos a la gloria de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén gracias gracias por estar con nosotros hoy le pido al señor que derrame bendición abundante sobre ti sobre tu familia que libere tu corazón de tristeza amargura soledad que libere tu interior de resentimientos para que en tu interior habite la paz de cristo renueva tu vida tira lo que no sirve tira todo aquello que te enferma y deja que la paz de cristo inunde todo tu ser vive con alegría con entusiasmo no dejes que el mal humor no dejes que las situaciones difíciles te opaquen te empequeñezcan levántate llénate de gozo llénate de paz en el poder de dios por eso su palabra que proclamamos es la que nos da vida la palabra de dios es vida y tiene el poder de sanar de liberar de dar vida nueva por eso te proclamamos la palabra del señor esa palabra que salva jesucristo el señor de señores y al proclamar el evangelio evangelio es la buena noticia y la buena noticia es jesucristo y jesucristo quiere llegar a tu corazón viene a salvarte a redimirte a rescatarte viene a traerte la paz con cristo nada nos falta él es todo él es nuestra fortaleza te invito a que tomes tu biblia y le empieces a meditar inicia tu meditación de la biblia por los evangelios toma la palabra del señor y fíjate el evangelio que da vida que se sigue proclamando sigue llenando los corazones dice mateo 13 10 en aquel tiempo se acercaron a jesús sus discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábolas él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple aquella profecía de saías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos ni comprender con el corazón porque no quieren convertirse ni que yo lo salve pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor qué hermosa palabra hay cosas que no se leen en libros sino en la vida hay que aprender a leer la vida todo lo que vivimos agradable o desagradable salud o enfermedad alegrías o tristezas son una lección y hemos de aprender a leer los acontecimientos de la vida nuestro señor me habla en parábolas como hablaba los hombres con los que compartió su vivir el señor habla desde el corazón quiere calmar tu sed tus angustias quiere liberarte de tus miedos de tus preocupaciones nuestro señor sufre por sus hermanos sufre con ellos les habla con voz fuerte y segura sus palabras son vida eterna y todos quieren escucharle todos quieren estar con él aquellas multitudes que todos recibían el mensaje que el señor les daba letrados y no letrados pequeños y grandes todos quieren estar con él les habla en parábolas cuenta cuentos para explicar la vida pone ejemplos concretos de su vida observa los hombres en su trabajo habla de los campos de las montañas de las semillas de los pájaros del trigo que crece en el silencio les habla de la vida misma para explicar lo profundo e importante que es el vivir el señor sabe observar no vive en una nube vive en medio de nosotros y sufre lo que nosotros sufrimos porque se hizo carne se hizo hombre nuestro señor habla con ejemplos concretos para que puedan encontrarse con dios para que puedan tocar a dios porque el señor se hace presente en la vida cotidiana no prescinde de lo humano necesita lo cotidiano para hacerse presente por eso las parábolas no tienen una finalidad didáctica lo que jesús busca no es transmitir nuevas ideas sino poner los corazones poner a las personas en en sintonía con la vida por eso a los campesinos a los pescadores conocen en su propia vida los que lo que les puede ayudar el abrirse al reino de dios y ahí en lo sencillo porque dios es sencillo dios es joven dios es vida así con esos ejemplos cotidianos el señor llega al corazón qué hermoso es leer los signos de la vida lo que nos está pasando lo que vivimos ahí es donde nos hace falta reflexión silencio quietud para no desesperarnos cuando llega un infortunio para no renegar cuando aparece un problema sino invocar a dios y sostenerse en él nuestra vida es una parábola hay que aprenderla a leer con la luz del espíritu santo puedo estar unido profundamente a dios en mi vida no tengo que salir de mí porque el señor habita con todo su poder en mi corazón él está en lo más profundo de tu ser y está en la aparente superficialidad de mis días en lo que hago en lo que digo en lo que sufro en lo que me alegro cuántas madres con niños pequeños quieren momentos de soledad y de quietud como en su juventud en medio de su rutina acelerada en medio de los llantos y de las risas del niño hiperactivo dios está hablando dios está presentando tal vez sólo tengo que mirar mi vida hoy para aceptar que dios me habla que me toca que me busca porque mi vida es una parábola y puede que alguien me conozca para utilizar lo que en mí pasa para ser tangible a dios mira a dios en tu vida él se acerca a ti trabaja contigo él no te abandona donde la palabra que escucho tiene una fuerza nueva en mis límites que me hablan desde lo más profundo del corazón ahí te está hablando el señor ahí te protege y te guía su mano poderosa cosas que no están en los libros que están en la vida diaria aprende a vivir con sabiduría deja que la palabra de dios ilumine tu mente tu corazón deja que el señor te muestre cuál es el camino que te conduce a la salvación si jesús te está hablando jesús está tocando tu corazón no me mira desde lejos él no se aparta de mi vida cuando leo a dios en las almas estoy leyendo en parábolas en esos cuentos que parecen escritos sólo por mí jesús enseña jesús enseña a vivir porque la enseñanza que el señor nos da es para ser felices busca dios en la vida búscalo encuéntrate con él háblale y deja que en tu interior resuene su voz porque una palabra suya bastará para sanarte